¿Cuál es el nombre suyo? Juan Félix Díaz. ¿Qué fue lo que le pasó? En el patio de mi casa, los allí un ladrón. En el patio de mi casa, mostrando unos racimos de guineo. En mi casa, dijo que me iba a quemar la casa. ¿Dónde sucedió eso? En Madeja. En la calle, en la calle Primera. ¿Y usted sabe quién fue? Sí. ¿Usted lo vio? Sí, yo lo vi. ¿Cómo se llama? Cachi se llama. El que tenía que venir a firmar y no está firmando. Está acabando en el barrio. Y hay otro, hay otro delincuente que vino de Bávaro huyendo, que estaba preso en Bávaro. Y está acabando en el barrio también. ¿Ellos andan juntos los dos? Sí, sí andan juntos los dos. Y de noche están robando. ¿Entonces qué fue lo que le llevaron? Un racimos de guineo, que fue muchos racimos de guineo, los allí en el patio mío. Le entré a Pedra, pero no le pegué ninguna. Y borró el otro patio y se fue. Dijo que me iba a quemar la casa. ¿Está impuesto a ser eso? Sí, está impuesto a robar por todos los lados. Está impuesto a robar. ¿Entonces lo amenazó a usted? Sí, me amenazó que me iba a quemar la casa. ¿Usted vino a Fiscalía a poner la denuncia? A poner la denuncia sin mío. Yo quiero que hagan algo con ese hombre, porque si yo hago algo con ese hombre, atrás de mí no ando. Porque ya hay que acabar con esos dos delincuenticos que están en el barrio. ¿Usted sabe el nombre de los dos delincuenticos? Sí, uno se llama Cachi, que tenía que venir a firmar aquí, no está firmando, está preso. Yo soy caro, que tenía que venir a firmar ahí y no está firmando aquí. ¿Cuál es el nombre suyo? Juan Félix Díaz Reynoso.